Y juega en corto, se viene al centro hacia el área, Zagredo solito para el tercero gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la academia! Y ahora se cante hincha, cante hincha de la academia. Está asegurando los tres puntos que lo llevan a la punta otra vez. ¡Al Bolívar, señoras y señores! ¡Buen tiro de esquina y apareció Zagredo y la defensa se desconcentra! ¡Mete el cabezazo y José Zagredo anota el tercero! ¡La academia tres nacional, Potosí cero! ¡Zagredo lo hizo! Buena ejecución, esta vez fue Torino Belgar. La libertad de Zagredo que llega con tiempo y espacio, sin nadie que pueda presentarle una oposición. Certero cabezazo, como manda el...